Oh oh, we're in trouble Something's come along And it's burst a bubble Oh oh, we're in trouble Buenos días, ¿cómo están? Oigan, ya es domingo Y pues yo ahorita voy en En camino a ver a Kuni Onir Vamos a ir a un museo Me mandó unas fotos Y se ve muy padre, a ver qué tal Hoy está el clima mejor Que otros días Aunque de pronto como que Se nubla y hace un poquito De frío Y un poquito de aire Lo cual no esperaba Porque yo vi que iba a estar Muy soleado y salí y estaba soleado Pero Siento que cuando se nubla Me da un poco de frío Y no traje chamarra Así es que esperemos que el día Este un poquito más caliente Para que yo no sufra el rato Así es que Vámonos camino a Gangnam Al museo Y les enseño qué tal Hola de nuevo Hola de nuevo Creo que lo estaba grabando Pero no grabó nada Pero venimos a un museo Y está muy padre Y te puedes tomar fotos Y si tomas fotos Y la pones en Instagram Te dan un regalo Ahorita Kuni Onir Le voy a tomar una foto Ahí Miren para este Tenemos que entrar sin zapatos ¿Es arroz? Es arroz Porque Corea Con maíz 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 Oigan, ya salimos del museo donde nos tomamos muchas, muchas, muchísimas fotos y venimos a, en realidad venimos a comer al lugar amarillo de ahí atrás, pero abre hasta dentro de una hora y yo ya tenía hambre, entonces tenemos que esperar y tuvimos que venir a un café. Entonces estoy aquí con Kunionir, que pidió un café que tiene la mitad de su taza es blanca, porque todo eso es leche condensada, y yo pedí un milk tea y una galleta pedimos. Entonces vamos a tomar un café, en lo que esperamos a que abren el restaurante como en 40 minutos, porque nos tenemos que ir a formar porque es muy famoso el lugar. Pero Kunion, ¿nos vayamos si no hay nada? Tenemos que correr. Ya venimos a comer. Qué emoción. Miren qué bonito. Oh. Tuvimos que hacer una espera de 10 minutos afuera. Pero miren qué colorido todo. ¿Quieres decir algo? Ah, sí, pero el mesero sí está... ¿El mesero está guapo? No. Él no, ¿no? ¿El de negro? No. ¿El de azul? No, sí. El de azul. ¿Está guapo? Es que está en la caja. Está cobrando allá. Oigan, pobrecitos, porque a mí me choca ser la primer persona que entra al restaurante después del break. O la última. Miren, mirenlo, mirenlo. Ay, es que no se ve bien. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, ahí está. Solo le pueden ver la espalda. Esto fue lo que pedimos para comer. Alga remojada. Exquisito. Con vinagre. No, no, no. ¿No te gusta? No amo al vinagre de eso. Ya, tranquila, ya te lo vas a acabar. Miren que alga tan gigante. Es todo el mar aquí. Es un salón de México. Es que aparte de esto, Kuni quiere que pidamos un arroz para que lo hagan frito ahí. Les voy a enseñar cómo luce el topo. Lo voy a probar. Sí, sabe rico. Sí, sabe rico. Sabe como si estuviera un poquito como, no sé, como al carbón, no lo sé. Sabe bueno. Yo lo veo quemado. Ajá, lo hay quemado. Y está súper suavecito. Y pues con huevo se come. Ando queso. Pero con queso no se me antoja esto. En maris. ¿En maris? Está bueno y pica un poquito. Ajá, sí. Estoy segura que vas a querer el arroz. Ya llegó nuestro último platillo. Bokumba. O sea, toda la salsa que nos sobró la frieron con el arroz. Y pues ya le ponen una rebanada de queso ahí y lo queman. Y te lo traen. Está muy molesta porque solo pedimos dos platos. Es que ¿saben qué? Todos aquí pidieron como de tres o cuatro platos. Y yo no tengo, o sea, es que nos tomamos un café antes de venir aquí y ya no tenía tanta hambre. Sí tenía mucha hambre. Pero nos tomamos el café y una galleta. Y con eso, pues como era con leche, pues me llené un poco. Y Kuni está muy molesta porque no quise pedir mando y más huevo y no sé qué más. Pero es que yo no sé ellos dónde meten toda su comida. Le voy a quitar el queso porque a ella no le gusta el queso de cuadro. No le puedo quitar todo el queso de cuadro. Yeah, ¿viste? Está salvaje. Voy a probar el queso de cuadro que está quemado. Es queso americano. De ese que le ponen a los sándwiches. Yo sí como queso o ajáqueno. Ah, es que a Kuni no le gusta el queso, se me olvidó. Y es la tercera vez que nos rellenan el alga. Le voy a decir a muchacho que ya dejé de traer comida. Ay, esta cada bocado le hace como si todo estuviera exquisito así. Ay, dramática. No soy la única que le va a hacer. No vomiten. Ay, está súper caliente. Por eso como poquito a poquito. Poquito a poquito. Y no, o sea, es un plato no tan chiquito, ¿eh? Bueno, ya nos vemos. Bye. Voy a ir a desmayar. Esta salvaje sigue comiendo. ¿Salvaje? Sí. Me quitó mi liga para amarrarse el cabello y comer a gusto. Pero yo lo hice, ¿ok? Sí. Te ves como un profesor. Vean cómo comes sin penas, sin llenarse. ¿Dónde te entra todo? Hola, buenas noches. Oigan, estoy en Xincheong con un amigo y llevamos como una hora buscando un izakaya. Miren. Ok, ¿podríamos ir aquí? Y ya, entramos a uno, pero era como muy raro y así no había nadie. Entonces nos salimos y llevamos horas buscando uno. Creo que por fin encontramos uno que está muy decente y que dice que la comida, el sashimi, está bueno. Así es que vamos a ir, a ver. Pues aquí estamos. El plato del mar, ¿eh? Esto es plástico. Ah, ¿esto es? No, este es. La última vez que te conociste a mí, me dijiste que no comas. Porque es algo. Miren. Es pescado crudo. Pues sí, está bueno, aprobado. Y este se cuesta como 45 dólares. Como 40 dólares. ¿Qué piensas de Zongri? ¿Qué piensas de Zongri?